Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Me llenó de paz Y felicidad Nadie pudo hacer Lo que ha hecho Él Es posible que algo pueda Quitarte el temor Pero no por siempre durará Pronto volverá Con más intensidad Lo que gozo fue Ahora es dolor Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Me llenó de paz Y felicidad Nadie pudo hacer Lo que ha hecho Él Es posible que un amigo No te falle hoy Pero no puedes afirmar Puedes afirmar Que jamás no harás Que siempre estará A tu lado como está Jesús Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Me llenó de paz Me llenó de paz Y felicidad Nadie pudo hacer Lo que ha hecho Él Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Dentro de mi ser Me llenó de paz Y felicidad Nadie pudo hacer Lo que ha hecho Él Nadie pudo hacer 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 Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Dentro de mi ser Me llenó de paz Y felicidad Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Lo que ha hecho Él Nadie pudo hacer 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 Gracias por ver el video